Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de abogas. Vamos a hablar del capítulo 62, el desafío a muerte, donde se enfrentarán Grecia, Emily Maleja y Stephanie. Definitivamente esta prueba va a ser súper difícil porque yo me acuerdo el año pasado también vimos esta prueba donde tenía que reventar una tina que tenía agua y creo que sacar algo de ahí, pero esta prueba es bastante difícil. En los avances se ve a las participantes bastante incómodas sufriendo tratando de concretar esta prueba. No sabemos realmente quién podría ganar porque pues no dan pistas obviamente. Lo cierto es que será una prueba bastante complicada y que la que se vaya pobrecita porque está a un paso de entrar al nuevo ciclo del desafío. Muchos están apoyando en redes sociales que se vaya Stephanie, no sé por qué, no sé por qué no la quieren. Otros dicen que Maleja. Yo quiero saber ustedes a quién están apoyando y a quién no. Déjenmelo saber en los comentarios.